Muéstrase tu manito. Hola, soy yo, soy Victoria. Muchas veces cuando somos adolescentes creemos y queremos cumplir 18 años para independizarnos y esto sobre todo pasa cuando en nuestra casa no nos permiten hacer ciertas cosas y todo es lleno de reglas y demás. Por eso en este episodio vamos a hablar de cuánto cuesta independizarte y qué es lo que tienes que tener en cuenta para hacerlo. Agárrate la falda y vamos pa' la calle. En la causa justa, vamos pa' adelante. Agárrate la falda y vamos pa' la calle. En la causa justa, vamos pa' adelante. Yo soy delincuente, yo no soy criminal. Mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal. Aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio de Palas que Sea aquí en tu canal favorito de La mona soy yo. No olvides que puedes escuchar esto en Spotify, si estás por ahí, un beso enorme. Y también me puedes seguir en todas mis otras redes sociales como La mona soy yo porque hago un contenido demasiado integral, como los siguientes TikToks. No se te olvide que mañana es la cita médica con la pediatra. Ya te mando la dirección, ok. Llega puntual porque es que la otra vez casi perdemos la cita. Vale. Oye, llevas varios días sin hablar con la niña, sin hacer una videollamada, sin llamar a preguntar cómo está, qué ha pasado. Si no llama a nuestro hijo, el problema no es nuestro, es de él. Si no va a las citas médicas y no lo recuerda, no es nuestro problema, es el de él. Muchas veces cuando somos mamás solas y el papá sí se hace responsable, nosotras empezamos a tener unas actitudes que no nos corresponden y es empezar a recordarle a la otra persona qué es lo que debe hacer para que esté más presente. Y eso no es nuestro deber. Nosotras ya tenemos suficiente responsabilidad diaria con el cuidado de nuestro hijo, con el cuidado del hogar, como para además echarnos en la espalda la responsabilidad que debe ser del papá. El papá es el que debe recordar todo esto solo. No me demoro, estoy pendiente del celular, cualquier cosa. Bueno, ya vengo, chao. ¿Aló? Son dos de agua por una de arroz. Vale, chao. Hola. No, es que esa ropa ya no le queda buena, la ropa que está en el closet doblada, ¿listo? ¿Aló? Ay, cómo así. Bueno, no te preocupes, ya voy para allá. Amigos, lo siento, me tengo que ir porque es que la bebé solo se sabe dormir conmigo y el papá no la ha logrado dormir. Bueno, lo dejamos para otro día, ¿sí? Por favor, deja de quitarle responsabilidad a tu esposo o al papá de tu hijo. Asegúrate que esa persona que está contigo en la co-crianza y en la co-responsabilidad del hogar sepa hacer exactamente las mismas cosas que tú sabes hacer, aunque tú no estés ahí. No sabe cambiar un pañal, busca un tutorial. No sabe dormir un bebé, busca un tutorial. Que no sabe cocinar, busca un tutorial. Que te llames solo para cosas que realmente sean importantes. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Te estás perdiendo de esas joyas. Hace un tiempo, en el 2020, en plena pandemia, grabé los videos de independizarme y todo el cuento y este es como un video reacción a eso, ¿saben? Es como el análisis después. Yo ya los vi, me gustó lo que dije, son muy acertados, pero era soltera, sin hijos. Esta vez es cómo independizarte con hijos, siendo mamá sola. Por ejemplo, en estos momentos estamos grabando con Victoria. Anoté cosas que para mí son importantes, pero les recomiendo mucho en los videos anteriores que grabé sobre la independencia y sobre el ahorro y todo eso, porque creo que ahí van a profundizar mucho más si son solteros sin hijos. De hecho, déjame abajo en los comentarios si eres una persona que se quiere independizar y no tienes hijos o eres una persona que ya se independizó, pero quiere saber cómo lograrlo ahora con hijos. Mejor dicho, déjame abajo en los comentarios por qué estás en este video. O simplemente porque eres fan del amor, soy yo. El arriendo. Cuando yo vivía sola, esto es específicamente en Bogotá, pero siento que va a funcionar para cualquier otra ciudad y el arriendo varía mucho por sectores. Pareciera que esto es algo lógico, ¿verdad? Pero no, no es nada lógico y es que te van a ver la cara si tú no sabes muy bien cómo funciona el tema. La primera vez que yo me fui a vivir sola, que les dije en los videos anteriores que vean, por favor, me fui a vivir a una vaina súper pequeñita, eso era costosísimo y tenía muchas cosas negativas. De verdad, muchas, muchas cosas negativas. Pero eso pasó porque yo no conocía muy bien de este gremio, de los arrendatarios, los arrendadores, de la finca raíz, etc. Ahora tengo un poquito más de conocimiento. Yo pagaba, les voy a decir el precio en dólares porque es más fácil para que ustedes hagan la conversión, 200 dólares el mes, con servicios incluidos. Uno pensaría, bueno, es que con servicios cambia la cosa y sí, pero el lugar era muy chiquito. Pero yo pagaba eso porque era muy cerca al lugar donde yo trabajo. Cuando quieres vivir en una zona muy cómoda, los apartamentos son muy pequeñitos y son muy costosos y eso es tan triste porque para vivir bien tienes que pagar un montón. Y sobre todo en Bogotá, que es carísimo. Honestamente, si tú quieres vivir en ese tipo de sectores para no desmeritar tu estilo de vida, creo que sí deberías vivir con un roomie. Creo que es una de las formas fáciles para poder estar en esa zona cómoda y lograr los gastos. Pero si lo que realmente quieres es independencia, no vivir con nadie y tener algo de buen precio, es mejor que empieces a mirar en otros lugares. No en los típicos como los centrales, las zonas de universidades, de bares. No, es mejor que vivas más lejitos. Te aseguro que vas a conseguir lugares muy económicos para tu bolsillo. Aquí en Colombia, 200 dólares mensuales por un arriendo para una persona que acaba de conseguir trabajo, eso es mucho. Es decir, básicamente, más de la mitad de tu sueldo se te está yendo en pagar un arriendo. Y no hemos hablado todavía del transporte, de la alimentación, de los servicios, de tu ocio. Luego, después de haber vivido con mi roomie, la actualización es que duré mucho tiempo, muy barato, viviendo en un apartamento para mí sola. Apartamento de tres habitaciones, aunque una de esas habitaciones era la sala y el estudio. Pero imagínate, con cocina y patio. Ajá. Y más barato de lo que pagaba con mi roomie y de lo que pagaba en el primer lugar. ¿Entienden lo que digo? O sea, cuando tú te pones a buscar, realmente encuentras otra cosa importante. Aquí, el anexo para el arriendo. Resulta que cuando te vas a vivir solo, lo mejor es salir a caminar antes que buscarlo por internet. En internet, claro, vas a encontrar muchas opciones y ojalá roguemos que sean directos. Es decir, que no sea por aseguradora, abogados, inmobiliarias, etc. Porque de esa manera te van a pedir muchos papeles y la mayoría no los tienen. Por ejemplo, yo no tenía un fiador con finca raíz. Pero podría conseguir de pronto algunos otros papeles y te funcionaba. Aparte, si tú no ganas tan bien, tal vez la aseguradora te lo niegue. Y muchas inmobiliarias aseguradoras y todo esto cobran un porcentaje por pasar papeles. Imagínate eso. Ahí te dejo el dato. Por eso es que cuando tú sales caminando, ves el anuncio y llamas, a lo mejor encuentras a la persona que arrienda el apartamento directamente sin tanto intermediario. Bien, entonces, primera recomendación que te pongo. Si empiezas a buscar en barrios que no son tan famositos, centrales, a lo mejor vas a conseguir algo a muy buen precio. Y bueno, si estás pensando en el transporte, siempre hay muchas opciones de economía. El transporte público, para que no tengas que estar pagando carros, Uber, etc. Irte en bicicleta. Digamos que siempre hay opciones con el transporte. Y no se te va tanto dinero como pagando uno de estos arriendos, viviendo de una manera central en una caja, en una cajita. Es que es de verdad muy chiquito. O sea, a mí me parece muy importante vivir en un lugar que sea amplio. Sobre todo porque tengo una hija y gatos. Y ellas necesitan su espacio, ¿saben? Y yo también lo necesito. Y no les voy a mentir, donde vivo no está barato y es el lugar donde más caro he pagado. Y es el lugar donde por primera vez he cumplido un año viviendo en un solo sitio. Porque antes cumplía solo mesesitos. Ocho mesesitos, seis mesesitos. El primer lugar, tres meses. Este es el primer lugar donde ya cumplí un año. Y renové contrato. Yo estoy aquí por asegurador. Todos los tips aquí. Lo que pasa es que yo ya soy mamá. Y ya necesito una casa de familia. Y afortunadamente conté con el apoyo de mi tío que me ayudó para pasar esos papeles. Y entonces me dieron este apartamento. A eso me refiero con los metros cuadrados. Si tú eres una persona solita, bueno, no importa si es un apartamento de 30, 40, 50 metros cuadrados. Pero en este caso yo veo un apartamento de 110 metros porque mi hija lo goza, lo vive. Mis gatos son felices. Y yo también. Pero también te estoy hablando desde un lugar de privilegio muy enorme. Sin embargo, en los barrios que no son tan conocidos y que de pronto a la gente no le gustan tanto por estereotipos. Y bueno, no lo vamos a negar. Por la seguridad, allá sí vas a conseguir muchos apartamentos baratos y grandes. Y ojo, también ten un dinerito guardado para el trasteo, el pago de los camiones, el camión de trasteo. Y hay apartamentos que piden depósito. A mí en lo personal eso no me gusta. Los servicios. Bien. En Bogotá, y sé que en varias partes de Colombia, está sectorizado por estratos. Estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tal vez más. No sé por qué nunca he vivido en algo más del 5. De hecho, nunca he vivido en estrato 5, llego hasta el 4. Pero sí cambian. Sí cambian. Aunque la diferencia es más grande del 2 al 3 que del 3 al 4 en cuanto a los servicios. Y por supuesto, del 4 al 5 los servicios son enormes. Y si tú vas a vivir en un lugar que sea comercial, es decir, que tiene como una tienda abajo, peor. El estrato sube y se considera como servicios comerciales, entonces vale mucho más dinero. Todas esas cositas también hay que tenerlas en cuenta. Lo mejor es vivir entre estrato 3 y 4. Pero si puedes conseguir un estrato 2, ¡magnífico! Te vas a ahorrar mucho. Lo más barato es el gas aquí en Colombia. Me quitaron la escenografía, señores y señoras. Si ustedes están escuchando esta noticia, vayan a hablar de YouTube. Y diviértanse como mi hija juega en el set de grabación. Primero, cuando vivía en este lugar donde pagaban los servicios incluidos, como que no tenía muy en cuenta cuánto estaba gastando yo en servicios. Porque si tú vienes de una casa de familia donde sí eres consciente de los servicios, de pronto no vas a calcular muy bien cómo es la vivienda solito. Porque si vivas tú solo, va a cambiar, pero radicalmente si ya vives en pareja. O sea, en serio. Vivir solo es muy económico. Cambia un montón. En ese entonces, pues yo no sabía cuánto costaban mis servicios. Y estoy segura que mis servicios no costaban tanto porque yo no me la pasaba en la casa. Cocinaba muy poquito y ni siquiera trabajaba allá. Saben por qué en ese entonces sí íbamos a la oficina. Luego cuando llegó pandemia, los servicios eran compartidos con mi roomie y teníamos como una empresa comercial que gastaba también servicios. Entonces a mí me decían, tienes que pagar esto y yo pagaba eso. Pero yo no cogía el servicio y miraba cuánto es lo que estaba consumiendo y yo por qué tenía que pagar por igual. Si yo no soy empresa y no estoy gastando tanta energía, soy yo sola. Esas cosas las vas aprendiendo en el futuro. Y en el tercer lugar donde viví, que pagaba muy económico, los servicios eran compartidos. Entonces sí tomaban como una fotografía de cuánto es lo que te estabas gastando. ¡Relojo, papi! ¡Relojo! Pero aquí los servicios son totalmente individuales, entonces ya puedo hacer cálculos. Al principio vivía mucha gente en esta casa y los servicios, por ejemplo, en el agua me llegaban 300 mil. ¡Qué cesaban validad! Después empezaron a vivir solo dos, que era el papá de mi hija y yo y los servicios, obvio, disminuyeron un montón. Pero ahorita que vivo solo yo y mi hija, ¡pago re bajito! Entonces he podido ahorrar mucho más. Ahora, sí es necesario el ahorro. Desconectar las cosas en la noche te ayuda un montón. Por lo menos te bajas 5 mil pesos. ¿Y qué puedes hacer tú con 5 mil pesos? Ahorrarlos. 5 mil pesos, cuando vives sola, son necesarios. Yo les decía que también es importante darse cuenta lo del gas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay lugares donde la estufa es eléctrica o donde hay muchas cosas eléctricas como la ducha y entonces se te va a incrementar un montón la luz. Así que es preferible que lo que consigas sea con gas. La ducha con calentador a gas y la estufa a gas y el horno a gas, lo que sea, pero con gas. Hay muchas personas que no tienen miedo y demás, pero bueno, realmente es que es mucho más económico. Estamos hablando aquí de economía también. Yo en gas consumo 30 mil y eso que es un estrato un poco alto. Imagínate cuánto podrías pagar tú si vivieras en un estrato mucho más económico. Otra cosa importante es que el agua llega cada dos meses, así que también es importante que ahorres un poquito lo del agua. Parece algo cliché, ¿no? Pero no solamente es porque te va a salir más barato, sino porque, men, cuidemos el medio ambiente. Y realmente lo que yo más gasto dinero es en internet. Pagando las gigas de ETV, yo aquí no parando marcas, pero para mí una de las mejores es ETV. De todas formas, también si te vas a ir a vivir, digamos, a un lugar donde los estratos son más económicos, asegúrate de que llegue un buen internet si vas a trabajar desde la casa. Porque, lastimosamente, el privilegio, por eso digo que el privilegio te nubla, y es que en los lugares donde los estratos son un poquito más altos o en los barrios, etc., llega fibra óptica. Hay barrios donde todavía hay cobre, donde no hay 100 megas, donde hay solamente 25 megas y es carísimo. Y 25 megas hoy en día es un internet bajo. Y sobre todo si vas a trabajar desde la casa. Entonces, donde encuentras el sitio que quieres, como ahí estés al sitio, asegúrate que llegue una buena telefonía de internet. Otra cosa que podríamos tener en cuenta en los servicios es la telefonía y la televisión por cable. ¿Honestamente es necesario que pagues cable? Yo no pago eso, porque casi no veo televisión. Y si la veo, pues ya están las plataformas y casi todo lo consigues por internet. Así que, no. No pago cable. Ya casi nadie habla por teléfono. Todo es por celular. Así que, yo no pago teléfono fijo. Todas esas cosas, a largo plazo, va a disminuir bastante. Siente que llevamos un montón de información y todavía queda tanto por hablar sobre vivir sola. Alimentación. El mercado. Al igual que con los estratos, sube el mercado. Qué horrible. No entiendo cómo funciona esto, pero es así. En ciudades fuera de Bogotá, en pueblos, es mucho más económico el mercado. Pero, también es diferente el mercado por barrios. Recomendación. Hacer el mercado quincenal. Aunque cuando vives solo, te voy a rendir un montón. Cosas como no perecederas. Los granos, atún, el arroz, el aceite. Esas cosas que no se van a dañar tan fácil, lo mejor es comprar cosas grandes. ¿Saben cómo el aceite grande te va a durar un año? A mí los granos me duraban meses y meses y meses. Pero, cosas como las frutas y las verduras, lo mejor es, si vas a comprar mucho, congelar. Preparar y congelar. A mí me funciona mucho. Lo que es carnes que no necesitan rápida cocción, como la sobrebarriga o carnes un poquito más duras, lo puedes cocinar y congelar. Yo congelo las verduras. Literal, es un buen tip. También congelamos la leche de la niña. Claro que sí, claro que sí. Bueno, déjenme abajo en los comentarios preguntas de lo que ustedes necesitarían saber para una parte 2. Yo tengo varios temas de los que quiero hablar, pero siento que estoy haciendo un video muy largo y creo que es momento de parar. Y también porque voy a alimentar a la gorda y cuando ya se duerma, seguiré grabando, ¿ok? De hecho, podría ser por una parte 3, porque la parte 2 son los temas que los tengo para hablar, ¿ok? No olviden seguirme en todas mis redes sociales como ArrobaLamonaSoyYo. Los quiero un montón. Gracias por estar aquí. Síganme, suscríbete, dale like a la campanita. Y chau, chau, chau. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falta.